Música Pues ya estamos de vuelta, ahí pues escuchamos en este momento, en el fondo tenemos aquí esta banda de Death Metal, que estábamos colocando en hace unos minutos, que van a venir a México el próximo mes de noviembre de la banda de lucha metal, Light Concerts, y pues bueno, esa es otra materia, les vamos a platicar de eso en otro día, en otro momento, pero ahorita estamos a punto de platicar con nuestros amigos de Death, Sex, a los que tenemos aquí en la línea telefónica, carnalitos de Death, Sex, ¿cómo andan? Muy bien, ¿y tú qué tal? Desde aquí hermano, pues molestando, como siempre, es por lo regular, para lo que me contratan hermano, que está molestando a la gente, espero no estarlos molestando a ustedes. Vamos a irnos con una cariñazada, en corto. No hermano, no, pues de volada, dando la vuelta en corto. Les agradezco mucho el tiempo, carnalitos, este, pues vamos a platicarle a la gente, primordialmente, pues que son ustedes, claro, músicos, pero que vienen manejando en su área musical, y primordialmente, lo que a mí me gustaría mucho, pues compartir a la gente, que van a tener un próximo show, en el Freddy Metal Fest, pero pues vamos a presentarlos, ¿cuántos integrantes tenemos ahorita en la vía telefónica? ¿Con quién vamos a charlar? Preséntense, por favor. Hola, me llamo Marcos y soy la voz de guitarra. Marcos, hola, ¿qué tal? Y con Joseph, batería. Joseph, batería, Marcos, voz y guitarra. ¿Hay otro integrante? No, nada más, los demás no pudieron asistir. Bien, entonces, pues yo les agradezco mucho el tiempo, hermanos, muchísimas gracias por permitirnos este enlace telefónico, que va a ser muy breve, yo se los prometo, pero vamos a platicarle a la gente. Bueno, pues, Dead Sex, ¿qué tocan, hermanos? Bueno, ahorita estamos tocando algo entre hardcore punk y un poco de grunge, mezclado con cada influencia de cada integrante de la banda. Ok, ok, qué bien. ¿Por qué esa línea musical, hermanos? ¿Qué les llamó la atención? ¿Por qué están tocando esa línea musical? Bueno, pues, son las influencias de cada quien, de cada integrante de la banda mezclada. Ok, qué bien. Este, Grunge, Dead Pong, ¿por qué se familiariza con el género? ¿Cuáles son sus gustos musicales? Y, pues, si les gustan algunas bandas nacionales que estén haciendo lo mismo que ustedes, pues, recomiéndanos algunas, por favor. Sí, pues, influencias, influencias, ¿no? Claro, influencias. Si son nacionales, pues, estaría muy chido, ¿no? Sí, pues, ¿cuál es que alguien tiene sus influencias? Por ejemplo, a mí me gusta mucho el Trash Metal, este, como Toxic Holocaust, a Marcos le gusta más el punk. Ah, pues, me gusta Miss It, Stiller, Sex Pistols, cualquiera banda así de punk. Estos son los gustos que, son los gustos que les atraen y que les influyen a componer. A componer en cada uno de los elementos que nos corresponde. Bien, entonces, ¿cuánto tiempo llevan, hermanitos, en esta carrera musical como banda? ¿Cuánto tiempo llevan? Aproximadamente como cinco años, pero no hemos sido constantes, o sea, hemos dejado de tocar, como por un lapso de un año, luego volvemos a tocar y luego volvemos a dejarlo. Ok. Pues, integrantes a veces de trabajo, pero prácticamente somos los mismos integrantes de cuando empezamos. Ok, ok. ¿Por qué ha sido intermitente su música, su participación en la escena musical? Situaciones laborales, personales, no sé, ¿por qué ha sido intermitente? Pues, sí, por razones de trabajo, de familia, sí, problemas, pero como somos una banda de amigos desde que teníamos 16, siempre ha habido comunicación y pues siempre volvemos a tocar y otra vez. Ok, se ha respetado la alineación, han tenido diferentes integrantes, ahorita esta alineación es la original, ¿cuántos integrantes consiste la banda? Somos cuatro integrantes, de hecho aquí estamos, aquí es el único que hemos cambiado, son dos guitarras, bajo y batería nada más. Entonces, son cuatro integrantes, dos guitarras, uno de ellos es voz y la batería. Bien, tus hermanos, si la gente tiene dudas, tiene ganas de escuchar algo, ¿en dónde los buscan? Pues, está la página de Facebook, Dexdex Monterrey y pues, pueden irnos a escucharnos al Nudriza del 29 de Sistema. ¿En el Freddy Metal Show? Ah, me acuerdo, sí. Perfecto, ahí van a hacer participación ustedes, están en el cartel, les damos la bienvenida al Freddy Metal Fest, carnalitos, qué bueno que van a andar por ahí. ¿Tienen algo grabado? Por el momento no, este, allí en la página del Facebook, este, van a encontrar lo que son videos en vivo, de algunos covers, este, igual material propio. Ok, ok. Ah, o sea, ahorita solamente hay videos. Sí, videos, este, grabaciones, pero son caseras, de audio, así, con celular. Está en plan la grabación ya en un estudio. ¿Y cuántas rolas tienen, hermanos? ¿Cuántas rolas, de cuántas es, se separa su set list cuando se presentan en vivo? ¿Cuántas rolas tienen? Ocho. Son ocho rolas, este, propias y metemos ahí unos cobertillos. ¿Y como de qué hermanos? ¿De qué hermanos? Pues, mis bits, ramones, pero los rolos no es fair. Les ponemos los tilos, o sea, las modificamos. Ah, qué bien, eso es algo bueno, ¿no? Pues, es la, la idea de versionar, ¿no? Versionar las canciones a modo de que, pues, el público las identifique especialmente con ustedes. Sí, sí. Qué bien, hermanitos. Pues, el próximo 29, sí es el 29, ¿verdad, carnales? Sí, está bien. 29 de septiembre en el Nordris Studio, Dead Sex, en vivo en el Freddy Metal Fest, carnalitos. ¿Tienen fechas previas a esa, o ahorita solamente eso? Previas, nada más en dos semanas, el día 22 de septiembre, en el Café Vintage. Ok, ese es la, la, una semanita antes. ¿Es el, no te fijamos? Una semana antes, una semana antes del Nordris Studio. Sí, prácticamente, es 15 días, hermanos, sí, exactamente. Qué bien, y este, es en la misma zona de, de Monterrey. Sí, es en el centro de Monterrey. Bien, tus hermanos. Este, redes sociales, Facebook, solamente por el momento, ¿tienen alguna otra? No, no, solamente Facebook, igual el canal de YouTube. Dead Sex. Dead Sex. Ah, ok, perfecto. Bueno, pues, para toda la gente que, este, tenga curiosidad, previo a sus próximos dos shows, 22 de septiembre en el Café, ¿cuál, cuál Café, hermano? Café Vintage. Café Vintage, 22 de septiembre, Café Vintage, 29 de septiembre, Freddy Metal Fest. ¿Va, carnalitos? No, pues, un gran gusto, me da mucho gusto que me hayan, este, permitido charlar con ustedes, carnales. Y, pues, eh, para cerrar esta entrevista, regálenme sus gustos, eh, si les gusta alguna banda mexicana, una o dos bandas, o tres bandas mexicanas, pues, de allá de Monterrey, de donde ustedes las hayan escuchado, las hayan visto en YouTube, pues, recomiéndanos un par de bandas mexicanas que Dead Sex recomienda. ¿Bandas locales? Locales. Locales, hermanito. Locales, nacionales. Sí, a ver. Bueno, a mí me gusta mucho Coventry, que es una banda de aquí de Monterrey. Ok. No sé si has tenido información sobre ello. Había escuchado, y creo que por ahí vi algo hace como un mes, pero ahorita que lo acabas de mencionar de nuevo, creo que esa tarea me hacía falta de escucharla. Lo voy a escuchar justamente ahorita que lo acabas de mencionar. ¿Alguna otra, hermano? Coventry, que es una banda de Trash Metal, igual, este, para unos camaradas que tocan, este, Death Metal, y se llaman Fossil. Ah, ok, esa no la he escuchado. Si hay algo por ahí, lo voy a buscar. ¿Y qué marco? No, pues, bandas locales, está Cabezas Podridas, puede ser los Hell Maestro. Hay mucha escena muy buena aquí en la ciudad. Qué chingón, qué chingón. ¿Y cómo se sienten como banda de rock? ¿Y cómo se sienten como banda de rock? Allá en Monterrey. ¿Nos recomiendan, este, a las bandas de acá, del DF, caerle allá? Pues, sí, bueno, no hemos ido al DF aún, pero nosotros sí hemos ido a ver la escena de allá. Próximamente, próximamente vamos a irse más que, vamos a buscar un lugar en el, allá en la Ciudad de México, para tocar. Va, que va, pues, hermanos, ojalá y podamos vernos por acá muy pronto. Y ojalá las bandas de acá vayan para allá. Es que, bueno, de hecho yo voy a, más que me voy a mudar para allá, para la Ciudad de México, ya al 100 años, y como quiera voy a andar buscando un, este, abrir un festival para, para ver aquí un arrastro de bandas de acá de Monterrey. Y que toquen también allá con bandas locales de la Ciudad de México. Ah, qué bien, hermano, pues, bienvenido. Qué bueno que vas a andar acá, ya vas a ser, este, vecino. Qué bien, un gran gusto tenerte por acá, hermano. Pues, eh, carnalitos, cuídense mucho, no se me vayan a, este, a descomponer antes de los shows, por favor, queremos verlos el próximo 29 y el 22, por favor, en todos sus conciertos, y pues les agradezco mucho el tiempo y que nos hayan permitido esta entrevista. Ok, muchas gracias. Gracias a ustedes, carnales, que estén muy chidos, pues los dejamos con música, no se vayan, vamos a dejar fondito, ellos fueron Dead Sex, desde Monterrey, se presentan el 29, este, septiembre, en el Freddy Metal Fest. Un saludo a Freddy Castillo, muchísimas gracias, les dejamos fondito.